Hola a todos, bienvenidos a Tecnoclips, el espacio de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde buscamos acercar la tecnología a ustedes. En esta ocasión queremos enseñarles cómo digitalizar un texto y usarlo para traducirlo. Identificamos la aplicación de Google Chrome, que es nativa de nuestros dispositivos Android. Ingresamos a ella. En la barra de búsqueda encontramos dos iconos, el del micrófono y el de la cámara. En esta ocasión usamos el de la cámara. Esperamos a que inicie la herramienta. Aquí nos damos cuenta hay múltiples opciones, pero la primera que vamos a usar es Busca con la cámara. Se activa nuestra cámara. Vamos a enfocar el texto que queremos copiar. Debemos tener en cuenta que debemos enfocarlo completamente para que el texto aparezca completo. Cuando lo tenemos enfocado, capturamos la mano. Y esta herramienta automáticamente nos selecciona el texto. Vamos a filmar, seleccionar texto. Nos lo resalta en azul. En la parte de abajo vamos a encontrar la búsqueda automática en Google, pero vamos a copiar el texto. Y lo podemos usar de la manera que queramos. Podemos usar nuestras herramientas de Office que tengamos en nuestro dispositivo. Esta es una herramienta muy útil. En próximas ocasiones, te las enseñaré a usar. Creamos un texto de Word. Y aquí vamos a pegar nuestro texto. Como vemos, nos pegó absolutamente todo el texto resaltado. Ahora vamos a aprender cómo usar esta misma herramienta para traducir el texto. Empezamos nuevamente a Chrome. Icona de la cámara. Esperamos que inicie nuestra herramienta. Vamos a seleccionar traducir. Como vemos, activa la cámara. La aplicación detecta automáticamente el idioma y nos va a traducir en vivo. Automáticamente. De igual manera, si queremos traducir el texto. Capturamos la imagen. Y vemos que ya el texto está traducido. Podemos hacer con el texto. Seleccionamos todo el texto. Lo copiamos. Y nuevamente usamos la herramienta que nos parezca pertinente para usar ese texto. Lo copiamos. Veamos que ya no lo copió traducido. Debo aclarar que la traducción no es 100% correcta. Ninguna herramienta actualmente tiene un 100% de traducción efectiva. Pero, como vemos, ya nuestra traducción está pegada. Y podemos usarla para lo que necesitemos. Espero hayan sido útiles estos consejos. Los espero en nuestro próximo Tecnoclip. Por favor, dejen sus comentarios en esta publicación de YouTube o nuestras redes sociales, arroba secretaria de CTI Sopo. Gracias. 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 Gracias.